Iniciando el curso de procesador de texto que estamos dando en el proyecto Unibarral. Desde la Secretaría de Extensión estamos colaborando y participando en la oferta de cursos relacionados a informática. Segundo encuentro ya. Segundo encuentro, aumentó la asistencia, es un grupo de trabajo maravilloso, así que da mucho placer estar aquí. ¿Cómo es el impartir los conocimientos? Nos decían que muchos de quienes integran este taller prácticamente no tienen ningún tipo de conocimiento. Exacto. Sí se da que el universo de asistentes es dispara en cuanto a la formación previa, en cuanto al acceso a dispositivos tecnológicos, en el cual tengo un procesador de texto para trabajar. Cuando hacemos referencia de procesador de texto, por ahí el nombre más común, más conocido, la herramienta más conocida es Word, como para mencionarla de una manera ya más instalada en la sociedad. Y no todas las personas que asisten tienen una computadora con un procesador de texto o con un Word instalado. La metodología de trabajo lo que tratamos de hacer es trabajar de manera grupal, dos asistentes por computadoras y en eso dos asistentes trabajan. Una persona que ya tiene un conocimiento o acceso a un dispositivo del estilo con alguien que es la primera vez que está trabajando. Y de esa forma tratamos de avanzar lo más equitativa posible y llegar a un final del cursado con los conocimientos abordados por todos. Justamente, en el encuentro 7, ¿qué expectativa ustedes tienen? Que la gente se vaya cómoda aquí. Sobre todo conforme con la confianza de manifestar inquietudes, dudas y que se genere un clima de trabajo. Si bien a nosotros nos toca cumplir un rol como docentes, somos un grupo de que cada uno puede aportar los conocimientos y las experiencias previas que todos tenemos y traemos. Quizás este sea el inicio de, ¿por qué no otros talleres? Quizás profundiciendo estos conocimientos. Exacto. De hecho, el nivel que estamos abordando del profesor de texto es un nivel intermedio y la intención es el año que viene ya trabajar con un nivel más avanzado, trabajar con temáticas como planilla de cálculo o el software más conocido es Excel, con estrategias para buscar información en la web, descargar información, saber si yo encuentro algo que está en internet, por así decirlo, qué criterios tengo en cuenta para decir que esa información es válida, es valiosa o no. Hay muchas temáticas para el colegio de trabajar.